Cómo diseñar una escalera y qué errores debes evitar. Primero que nada la escalera no va arriba del baño de visitas, ya que esto no es cómodo, práctico ni ergonómico, ya que es bastante incómodo ir agachándote para poder entrar al baño. Aparte de que también no es nada bonito ir tratando de esquivar ese escalón del descanso para no pegarte. Ahora estas son las medidas que te recomendamos tomar en cuenta. La medida de la huella te la recomendamos en 30 centímetros. Esta es la huella, es donde ponemos el pie y pisamos para subir. La altura del peralte o de la contrahuella te la recomendamos en 18 centímetros. Esta vendría siendo la altura del escalón. Y para que tu escalera sea bastante cómoda te recomendamos que el ancho total sea de mínimo 90 centímetros. Ahora, ¿cómo calcular correctamente una escalera? Supongamos que tenemos una altura total de 2.50 metros. Esta la vamos a dividir entre los 18 centímetros que mide nuestro peralte. Nosotros te recomendamos que tu peralte sea de 18 centímetros. Esto te lo recomendamos debido a que si lo ponemos de más centímetros la escalera suele hacerse muy pesada. Bien, ya que dividimos los 2.50 metros entre los 18 centímetros que te recomendamos del peralte te va a dar 0.138 y esto lo redondeamos a 14 y esto significa que vamos a tener una escalera de 14 peraltes. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales TikTok, YouTube, Facebook e Instagram para más tips sobre arquitectura e interiorismo. No olvides que también puedes contactarnos vía Instagram para servicios personalizados.